Hola a todos y todas, hoy os traigo mi sección de cuarto milenio entre comillas y vamos con el vídeo Bueno, esta sección la he llamado cuarto milenio porque son muchos de los propios autores, los propios reportados o creadores de cuarto milenio, milenio 3 y demás y muchos hay pues que han sido colaboradores o casos que han visto ellos por aquí por una parte podéis ver todos los que tengo de Iker Jiménez, perdonad un poco el pulso tengo por una parte aquí fronteras de lo imposible, huellas de otra realidad, leyendas urbanas, por supuesto milenio 3 este de aquí atrás que es enigmas sin resolver y la noche del miedo y luego bueno tengo aquí abajo también otro que es de Javi Pérez Campos, los otros bueno, no os he dicho los adornos que tengo tengo aquí esta tacita de calaveras mexicanas esta velita de calavera literaria de Fire and Favour esta otra calavera que es una luz se debería iluminar, a ver si soy encenderlo bien bueno, se ha debido de fundir la pila pero se debería encender y esta otra del Grinch y ahora pasamos a todos estos que tengo aquí de pie que empezamos por este que es de Lorenzo Fernández bueno, hace tiempo que no estaba en el programa pero bueno, serían 99 lugares donde pasar miedo tenemos también el psicópata de Vicente Garrido que este es profesor, no sé si es de la Universidad de Valencia o de Alicante tenemos este de Laura Falcolara que es el costo del pasado que es de una recopilación de historias mira, aquí lo tenemos, los mejores casos de fantasmas impregnaciones y poltergeis tenemos también uno de Francisco Pérez Avellán que ya falleció que es el señor de los crímenes por supuesto Carmen Porter de Iglesia y sus demonios me gustaría tener más pero bueno, es los que tengo de momento por supuesto unos cuantos de Javier Sierra tenemos el Fondo Invisible el Maestro del Prado este si vais alguna vez al al Museo del Prado os lo recomiendo que os lo leáis antes tenemos aquí también la Pirámide Inmortal que de hecho estos tres de Javier Sierra los tengo filmados por el propio autor luego pasamos a Clara Taoces que tenemos el Gran Libro de Casas Encantadas y tenemos el Cuaderno de Investigación de Fenómenos Extraños y por supuesto no podía faltar aquí uno de los libros de Ethel Oren Warren en el cementerio tengo algunos más pero bueno, están todavía sin leer aquí tengo solo los leídos y bueno, hasta aquí la sección Cuarto Milenio espero que os haya gustado el vídeo que le deis un me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!